Voy a estar probando este próximamente o reprobando, reaplicando, volviendo a usar Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy Pues hoy les tengo un haul super especial, voy a estarles mostrando algunos de los nuevos productos que está lanzando Biore Ahora si me siguen en mis redes sociales se deben de haber enterado de que la semana pasada, de hecho justo el sábado pasado Hubo un evento de Biore aquí en Guadalajara en los que nos mostraron los productos nuevos Ahora si es que creo que es el primer lugar donde se lanzan, entonces es super super especial ese evento Y estuvo muy padre porque no nada más estuvimos ahí varias vloggers, sino que fue un desayuno Y nos pusieron a hacer una actividad super chida de decorar nuestros pasteles Pero bueno, volviendo a Biore, estos son los productitos nuevos, nos dieron esta gift pack Y les voy a estar mostrando lo nuevo que hay Seguramente para cuando vean este video ya vieron el vlog que espero subirlo antes Pero bueno, lo primero que me quedé, nos dieron estas mandilitos de Biore Es como de, no sé, ahí lo pueden ver y lo pueden checar en el vlog Está padre, estaba lindo, fue como una actividad chida Así como que nos ponemos nuestro mandil y decoramos nuestros pasteles Yo siento la verdad que fue mi obra maestra porque soy re mala decorando comida Pero bueno, tengo mi mandilito del recuerdo Y vamos a ver, lo primero que tengo aquí, ok Este es el Biore libera tus poros, limpiador con carbón natural para piel con granos y espinillas Tiene ácido salicílico Hasta donde yo sé, este ya existía O sea, este, o quizá cambiaron un poquillo algo Pero según yo, este yo ya lo había probado el año pasado, si no me equivoco Y me gusta mucho Dice que es para piel con granos y espinillas Y eso es algo padre porque en realidad cubre como cualquier tipo de piel No me acuerdo si hice una reseña de este Lo que sí me acuerdo es que yo lo usé y me fue muy bien Y yo tengo piel seca Entonces, a veces algunos productos que están diseñados para combatir granos y espinillas Se van como para pieles mixtas a grasas Como si fueran las únicas pieles en el mundo que son propensas a granos y espinillas Y yo así de, no, gracias, yo tengo piel seca y tengo granos y espinillas Entonces, este está muy bueno para eso O sea, en general la línea de carbón es suficientemente sutil para que lo uses si tienes piel seca Y te ayuda a controlar ese tema de granos y espinillas Y pues sí, a mí me gusta mucho este, la verdad Y la presentación esta es muy práctica, es muy limpia Entonces, voy a estar probando este próximamente O reprobando, reaplicando, volviendo a usar Lo siguiente que tengo es también de la línea de carbón natural Y este es el exfoliador con carbón natural para piel con granos y espinillas Entonces, este no estoy muy segura O sea, este es un jaboncito Este es líquido, líquido, líquido Pero este, ok Oh, alright Entonces, este de aquí, no sé si aquí lo alcanzan a ver Ahí, tiene granos, pero muy 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 chiquititos Y tiene unos como naranjitas Tiene como, sí, el mismo olor como a naranja Fresca, súper refrescante, cítricos Ay, me encantan estos aromas Pero también huele como a carboncito Entonces, ahí pueden ver Este es el exfoliante Y esto dice que exfolia la suciedad y la grasa que causan los brotes Ok Dice que este se utiliza de dos a tres veces por semana Según sea necesario Normalmente cualquier exfoliante lo usas, sí, dos, tres veces Dependiendo de la sensibilidad de tu piel Este nunca lo he usado, entonces vamos a estarlo probando Y por último, está este otro exfoliante Que es de la línea de bicarbonato de sodio Que de esta línea hice una reseña Les voy a dejar el link en la cajita de info para que la chequen Yo probé esa línea también Y esto dice que es ideal para piel mixta Esto sí es en serio La línea de bicarbonato es una chulada para pieles mixtas, yo creo Yo puedo usarla, pero de manera muy esporádica Estamos hablando de una vez a la semana Hay un exfoliante en polvo Que ese es buenísimo, buenísimo Y me fascina O bueno, es limpiador y puede ser exfoliante Todo está en la reseña Pero este producto es completamente nuevo Este no existía en la línea de bicarbonato de sodio Este es el exfoliador con baking soda para piel con granos y espinillas Este también dice que su uso recomendado es de 2 a 3 veces por semana Y dice que ayuda a equilibrar la piel limpiando los poros para reducir los brotes Que tiene bicarbonato, sodio natural y fórmula con pH balanceado Entonces este exfoliante, ok, la textura es un poquito diferente Es más como... Pues sí, es blanquito más como que hace más espumita También tiene unas partículas exfoliantes naranjitas Igual que el de carbón activado Y huele como a mezcla de cítricos con bicarbonato de sodio Esto debe de refrescar la piel de una manera súper deliciosa Y como les decía, este es el producto que estoy segurísima Que es completamente nuevo para la línea Entonces voy a estarlos probando Y díganme en la cajita de comentarios De cuáles productos quieren que haga reseña O que haga reseña de todos Los precios yo ahorita no los tengo Pero se los voy a investigar Me voy a dar una vuelta al súper o a checarlo Y se los dejo en la cajita de información Al igual que toda la info que puedan necesitar Detallada sobre estos productos Entonces, pues muchísimas gracias a Viore por invitarme a su evento Y por darme estos productitos Y gracias a ustedes por quedarse a ver este video Les mando muchos besos Y nos vemos en el próximo Bye, bye